Querían enseñarme a ti Querían enseñarme a ti Quería que no dijera la verdad Si no me apetecía que me hicieran las cosquillas Hoy a mí, hoy aquí, hoy ahora Amar sin condiciones Amar sin esperar Amar, amar por dar no más, no más por dar Amar Sin amarrar La teoría Todo está escrito ya en el amor moderno Monógamo, voraz, recluso, incluso enfermo Exento de verdad Tan cuerdo, tan tenaz Cadena de los cuerpos huecos Que amar sea amistad, brutal entendimiento Concesión de libertad, espacio y tiempo Que amar sea ternura, no amargura Derroche, no reproche Que amar sea apertura La cura Y la locura Amar sin condiciones Amar sin esperar Amar, amar por dar no más, no más por dar Amar Amar con conexiones Amar por aflorar Amar como cantar por dar no más Por dar, amar Sin amarrar, amar es tan sinónimo a vivir Que no puedo asumir Amar, amar es tan sinónimo a vivir Amar violento Amar violento